Los indios de Ciudad Juárez ganaron dos juegos contra Chihuahua, perdieron uno contra Parral, pero ya están calificados a los play-offs. En primer lugar están en este momento con 18 ganados, 6 perdidos. Van a estar enfrentando a los Oles de Ojinaga en tres juegos, dos de visitante y uno de localmente. Así es, pues bueno, se complica otra vez, ilusiona Heriberto García, pero ¿qué es lo que está haciendo Parral? También hay que estar un poco más atentos al rival a vencer, digo, tanto Algodoneros como Parral. Algodoneros, el tricampeón de esta liga estatal. Anda mal, delicias, eh. Anda mal, pero ahora hay que cuidarnos de los mineros de Parral porque se habían hecho las cosas muy bien. Había gustado porque se ganó los anteriores juegos a Parral aquí. Bueno, el que decían que era de Parral, pero pues que fue aquí por el estadio y el... El agua, las aguas del Chao, ¿verdad? Ah, entonces este... El tamarindo que sabe a limón, pero parece de horchata, ¿no? Lo más importante es que ya sabemos que se le puede ganar a Parral, pero hay que también ir a ganarles a su estadio, que también estaban estrenando ahora el Pasto Sintético, Nacho. Entonces, quedó muy bonito el gran estadio de Parral. Y pues aquí, con los Oles de Ojinaga, ¿va? No, dos y uno. Dos y uno. Vámonos.